¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Sí, ya, tú lo adelantabas. No hay una certeza o una lista oficial de aspirantes a alcaldías y a distritos locales. En un corte que hicimos, estando ahí en el lugar y preguntando a las personas que veíamos si se iban a registrar por qué distrito, su nombre o la alcaldía, registramos 48 aspirantes a presidencias municipales. No están incluidos todos los municipios, porque hay en algunos donde se repiten, y 34 aspirantes a diputaciones locales, tampoco cubiertos todos los distritos. Sin embargo, más tarde publicamos una nota con nuestros datos preliminares que teníamos y más tarde se comunicó con nosotros el titular del área de comunicación social del Comité Directivo Estatal y nos decían que, bueno, nosotros tenemos 82 registros, ¿no? Nos decían que en total fueron 124 preregistros, o sea, nos están faltando 42. Cuando le preguntábamos cómo están estos 124 preregistros, tampoco nos pudo especificar cuántos son para alcaldías, cuántos para distritos, y tampoco proporcionar una lista oficial ya con los nombres. Entonces, las listas que podemos, o que pueden encontrar nuestro auditorio en la página de Internet, es una lista, así si hay que mencionarlo, preliminar hecha en Zona Franca. No es la oficial, ahí por ahí nos están bailando 42, pero pues tampoco podemos informarles porque no hay información oficial por parte del Comité Directivo Estatal del PRI. Pero bueno, comentarte que dentro de estos pequeños incidentes que hubo, como el que se registró muy temprano con el registro de dos aspirantes a la alcaldía de Silao, donde una porra acusaba a los seguidores de Rafael, perdón, de Rogelio Santoyo, de venir del PAN y de estar condicionado a una estructura panista, pues de ahí en más todo transcurrió tranquilamente. Las sorpresas que yo te puedo mencionar es que, por ejemplo, para Guanajuato Capital llegaron tres mujeres a registrarse. Estas candidaturas estaban reservadas para una mujer. Pero esperábamos, por ejemplo, a Erika Arroyo, pero no llegó. Entonces, las tres mujeres son Marister Garza Moreno, Avelina Aguilar y Mónica Álvarez. Esta última sí fue la de mayor sorpresa. Es asesora de Luz Helena Govea en el Congreso local. Y bueno, también llegó a presentar su preregistro como aspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía de Guanajuato Capital. Eso por un lado. Por el otro también una sorpresa fue ver llegar a José Luis Romero Hicks acompañando a Guadalupe Velázquez Díaz en su registro como aspirante a la alcaldía de Purísima del Rincón. Bueno, y una de las más esperadas, por supuesto, fue Yulma Rocha por Irapuato. Ahí también llegó Arcelia González, por ejemplo, a acompañarla y a darle todo su apoyo. Y lo que sí puedo comentarte, Javier, es que nosotros tenemos el registro de 48 aspirantes a presidencias municipales, cuando son 46 municipios donde hay que competir, ¿no? Pero tenemos 34 registros para 22 distritos locales, y no son todos, porque todavía nos faltan algunos distritos donde no logramos localizar a aspirantes. Entonces, me parece que la apuesta del PRI en este momento es más por una diputación que por una alcaldía. Así de entrada podemos comenzar esas cifras, y pues bueno, ya estaremos viendo y esperando que nos den una lista oficial para poder informar detenidamente cuáles son los preregistros en cada uno de los municipios y distritos locales, que desde mi punto de vista, espero equivocarme, no va a llegar, porque una lista similar estuvimos esperando cuando fueron los preregistros para diputaciones federales y nunca llegaron, ¿no? Entonces, era como lo que vas cachando en el momento, es lo que puedes tener. Y pues bueno, todo lo demás transcurrió muy tranquilo. Bastantes personas ahí en el comité directivo estatal que se dan cita. Una lógica que a lo mejor, bueno, yo todavía no logro entender el por qué llevar a las torras a la banda, al mariachi, en un espacio de dos por dos. Y donde... Oh, bueno, Carmen, son prigistas. Ay, bueno, pues sí, pero no le veo como tanta lógica, es un preregistro. Tradición que obliga, hombre. Así es, Javier. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento de los preregistros para los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales. Hay distritos, por ejemplo, que me parece que van a estar muy interesantes. Hay uno que es el de... Creo que se llama el sexto. El sexto de León tiene tres aspirantes. Está destinado para una mujer, Ivana María Fuentes Amaro, Marta Angélica Torres y Brenda de la Mora. Correcto. Entonces, es uno de los más competidos. Sí. También en el cuarto está interesante Ángela Arellano Espinoza, que fue delegado de la Secretaría del Trabajo, y Bernardo Rodríguez, que también es un líder sindical de ahí de León. Entonces, bueno, por el quinto va Salvador Ramírez Argote, José Jaime Ramos, y el del octavo de Guanajuato, ese me parece que también va a estar muy interesante, Adrián Camachotra Coluna y Luis Felipe Luna Obregón, ambos ya se registraron. Y bueno, son muy pocos los distritos en donde hay un solo aspirante. Te los puedo comentar fácil. Es el uno que tiene cabecera en Dolores Hidalgo, que va a Montemayor. El dos de San Luis de la Paz, con Timoteo Villa, que pretende brincar de la federal a la local. Este, el tres de Patricia Romo, el tres es de León. También está el nueve de San Miguel de Allende, con María Elena Vázquez. El once de Irapuato, con David Muñoz, que es actual regidor. Otra regidora que también va sola, buscando la candidatura a una diputación local, es Sharon Orozco. Y de ahí en más, pues el AIA también está muy competido. Y ya al final, el veinte de Uriangato, David Mercado Ruiz, que también pretende brincar de la diputación federal a la diputación local. Y el veintidós de Acámbaro, Julio César Escalante. Hasta el momento, yo no registré para el veintiuno, que ahora le corresponde a León. Este, no registré tampoco candidato para el veintiuno, pero bueno, esperemos que... Es el distrito nuevo, ¿no? Es el nuevo distrito de León, así es. Correcto. Pues bien, Carmen, este, pues bueno, realmente ahorita es muy, muy, muy temprano para hacer conjeturas con el PRI. La verdad es que la gran cantidad de gente que adquirió, con las que adquirió compromisos Gerardo Sánchez, pues en muchos de los casos está inundando precisamente estos registros. Este, no necesariamente estamos viendo competencias entre grupos distintos. En muchos de los casos pasa esto, ¿no? Este, como el caso de Guanajuato, donde las tres mujeres que se están proponiendo, pues digamos, no son, no son quizás... Algunas son parte del grupo, otras son cercanas, otras son aliadas coyunturales, pero finalmente son producto de esto. De la candidatura apurada de Gerardo Sánchez, pues lo que hizo fue, este, que hubiera una, una, este, digamos, un auge de aspirantes, este, que estuvieron, digamos, cercanos a su proyecto, que se han mantenido como aliados, que se han mantenido dentro de su, de su grupo, ¿no? Que han jugado finalmente con él en algún momento, ¿no? Así es, así es, Javier. Y el golpe interesante del grupo de Gerardo Sánchez vino desde la convocatoria. Para impedir la elección consecutiva de Edgar Castro, que para nada es afín al grupo de Gerardo Sánchez y de Santiago García López, bueno, pues ahí decidieron que llegara una mujer como, como candidata, y con esto se le cierra el paso a Edgar Castro para buscar la reelección. Un tema que también me parece interesante, que seguramente vamos a estar viendo en las próximas semanas, Javier, porque a nivel local, este, la ley sí marca que por encima de la elección consecutiva o la reelección está el tema de la paridad, pero a nivel federal está encima la reelección que la paridad. Entonces, está como muy interesante porque pudieran incluso, incluso recurrir a tribunales, quienes sean alcaldes, hombres, y que se les impida la reelección en el partido por el tema de la paridad. Entonces, vamos a ver si se quieren echar como esa carga también política por impedir el paso a una mujer en busca de una reelección. Pero por lo pronto el tema, el panorama va a estar interesante y ya lo estaremos viendo en las próximas semanas. Así es. Oye, Carmen, y rápidamente te pregunto por qué es algo que ha surgido, es una versión que se está rondando finalmente ya en algunas columnas en el Círculo Político de Guanajuato sobre una cercanía que habría tenido el Partido Verde con la hoy esposa de Edgar Castro Cerrillo, Ani Melo, presidenta del DIF municipal, sobre una posible candidatura. ¿Has escuchado tú algo al respecto? Sí, sí, Javier. Mira, el Partido Verde no le ha cerrado las puertas a Ani Melo, a Ana Berta Melo. Bueno, ayer daba una declaración Beatriz Manrique, que bueno, fue aquí en el Congreso del Estado, nosotros unamos por el PRI, pero sí dio alguna postura, dijo que conoce muy bien a Ani Melo, que son amigas y que el Partido Verde está abierto a ciudadanos. Y que una valiosa ciudadana es Ani Melo, no confirma que vaya por alguna candidatura, pero tampoco le cierra el paso. Entonces, vamos a ver cómo pintan, pero seguramente sí, porque incluso la misma Ani Melo está presumiendo en redes sociales esta cercanía que está teniendo con el Partido Verde Ecologista de México. Y yo veo que sí pudiera darse una candidatura, no sé, una regiduría, no sé si hasta la misma alcaldía, la candidatura a la alcaldía, pero Ani Melo también del grupo cercano a Erika Arroyo, pues ya finalmente está encontrando cobijo en el Partido Verde Ecologista de México aquí en Guanajuato. Bueno, estaremos atentos porque sin duda se trata de un cuadro competitivo, ¿no? ¿Ani Melo es popular? Sí, 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 eso sí. A veces, algunos dicen que es más popular que incluso Edgar Castro. Pues, mira, el trabajo hecho y la difusión de las sesiones del DIF municipal, ¿cómo te podría decir? Como el apoyo o la simpatía ciudadana, sí está más con Ani que con el propio Edgar Castro. Y lo más importante, ¿la visualizan realmente distante de Edgar Castro? O sea, que no hay realmente un, vamos, una figura que se contraponga, vaya. La ven a ella de manera individual. Así es, sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar atentos, Carmen. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, hasta luego. Ahí está Carmen Pizano.